Bienvenidos Saiyans al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 donde los Saiyans vuelven a estar reunidos una vez más Antes de nada es importante que ya, ya de ya, le des compañero al botón de like en este vídeo porque lo va a merecer muchísimo la pena Modo bestia, modo bestia que es interesante, vale, me he puesto en el modo foto sin querer, perdón Modo bestia, nueva transformación que vamos a ver aquí en el canal, vale, quiero hacer una cosa, ajustes del modo foto, visualización de PNG, sí Todos los miembros, solo yo, equipo, vale, nada, quería saber si podía quitar los nombres, pero bueno, así está, así está bastante bien, vale, así está bastante bien Nueva transformación chicos, modo bestia que vamos a ver aquí en el canal, voy a explicar varias pautas para conseguirla Es muy fácil, pero aún así ya sabéis que siempre me gusta hacer un tutorial de cómo conseguir ciertas habilidades Lo primero que tenéis que tener en cuenta para conseguir todas las habilidades es haber completado el juego, eso es principal y necesario Y lo segundo es ir a datos de juego y tener las amistades con Gohan y con Piccolo al máximo, como estáis viendo aquí, vale Que, por ejemplo, en Piccolo tengo a la derecha una barrita que pone Max, pues eso sería, digásemos, el nivel de amistad ¿Cómo se sube el nivel de amistad? Con Piccolo y con Gohan y Videl, vale, os voy a enseñar dónde está Gohan y Videl también Piccolo está aquí, ya lo veis, Gohan y Videl están en la Orange Star ¿Cómo se sube la amistad? Pues tenéis que seleccionar en este caso a Gohan y Videl como maestros y hacer misiones secundarias y llevarlos a ellos, vale Para que os vaya subiendo la amistad, os van dando clases, os van subiendo la amistad y una vez lo han subido todo Pues bueno, pues ya podéis cambiar de personaje a Piccolo, vale, una vez seleccionas a un maestro, vale, y completas una misión El maestro se te va, por si no encontráis a Piccolo, aquí, a esta fuente, vale, esto es interesante Gohan y Videl están aquí Quiero apuntar una cosa, vale, quiero apuntar una cosa y es que si hay algún maestro que no encontráis, que no veis Y este maestro no está en la zona que debería de estar, eso es porque puede que esté dentro del instituto Tenéis que ir a buscar dentro del instituto porque a veces hay ciertos diálogos y la gente muchas veces no encuentra al personaje Y es que está dentro de la escuela, vale Bien chicos, estoy muy nervioso, vamos a desbloquear el modo bestia, tengo muchas ganas de desbloquear el modo bestia Entréname, sé mi maestro, quiero entrenar más aún, entiendo que tengo que darle a quiero entrenar más aún Así que es muy probable que te hagas más fuerte si te entrenas tal y como, vale, cuando puedas hablar conmigo, estoy todo listo, perfecto, vale A pelear Vale, intenta imaginarlo El mayor mal al que nos hayamos enfrentado Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que hacemos para conseguir el modo bestia Bueno, las imágenes de Dragon Ball Super Super Hero están ahí bastante épicas Vamos a ver porque tengo... ¡Lol! Me voy a enfrentar a Cell Max ¡Hola! ¡Está Piccolo y Gohan! ¡Está Piccolo y Gohan! ¿Qué me estás contando? ¡Hola! ¡No tengo habilidades! ¡No tengo habilidades, bro! ¡No tengo habilidades, bro! ¡No! ¡No, bro! ¡No tengo habilidades! Vale, 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 vale Vamos a romperle la resistencia Vale, perfecto Vamos a romperle la resistencia Vamos a intentar derrotarlo Vale ¡Wow! Es la primera vez que veo a Cell Max, eh Es la primera vez que veo a Cell Max en un vídeo Se ha cargado a Piccolo ya Es la primera vez que veo a Cell Max en un vídeo, eh Es interesante ¿What? 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 El modo bestia Habilidad despertada ¡Hola! Vamos a leerlo, ¿vale? Para que lo veáis Ahora que eres una bestia Tu ataque es incomparable Además de recuperar mucho más ki Usa este poder para acabar con Cell Max Y completar el entrenamiento de Piccolo ¿Lo habéis visto, no? ¿Lo habéis visto? ¡Buah! ¡Buah! Estoy con el modo bestia Estoy con el modo bestia, gente ¡Buah! Haré un vídeo, he jugando Me está reventando ¿What? Lo he destrozado, eh ¡Wow, tío! El modo bestia es espectacular El modo bestia es espectacular, gente Realmente increíble Hemos sacado Z A ver qué nos dan ¡Y ahí está! Has dominado una habilidad Best Best mode No lo han querido poner en castellano Bestia ni nada de eso ¡Madre mía! Es increíble Voy a ver si transformándome Sale la cinemática Porque tiene que ser Tiene que ser Tremendo Tiene que ser tremendo A ver qué nos dice Parece que has Descubierto un nuevo poder Como Son Gohan Por aquel entonces Cuando era Kami Hice que Krilin y el resto Entrenaran así Entonces No tenían ninguna oportunidad Pero bueno No importa Puedo ponerte en forma cuando quieras Creo que también Podrías aprender un par de cosas de ti Podría aprender un par de cosas de ti Vale ¿Puedo pelear con él? Vamos a mirar Me voy a poner habilidades Es fácil Cómo conseguir El Buah El modo bestia Tío Ahí lo tenéis Usa Triángulo Para realizar un combo especial Buah Ataque definitivo A mí me encanta mucho Yo lo siento Pero Me tengo que poner Rugido gigantesco Con el modo bestia Y la bola mortal Buah Es que si me pongo Es que si me pongo el masenco Explosión gigante También Vestido de trueno Me voy a poner Super onda explosiva Ataque especial Uff Rayo de la muerte Yo no sé por qué tengo Rayo de la muerte Cañón de haz No tengo Cañón de haz No tengo Camasenco Explosión Granada ligera Granada ligera Me podría servir Vale Vamos a ir así Vale Vamos a ir así Y vamos a ver si Puedo pelear con él Cierra los ojos Bueno Esto es como Volver al modo bestia Como luchar contra Contra Zellmax Por así decirlo Es espectacular Gente Voy a transformarme Por primera vez En modo bestia O sea Es increíble Vamos a despertar el poder Ala No puedo No puedo ahora No puedo ahora Vale Tengo que despertar el poder Vale Vamos a recargar el ki Carga máxima Buah Cómo mola Zellmax Tío Cómo mola Zellmax Cómo mola Zellmax Más enco doble Ala Fuera Vale Granada ligera Fuera Vale Ahí está Zell Que dice Wow Vale Se ha vuelto loco Se ha vuelto loco Y ahora yo Sí que puedo tener El modo bestia activado Puede ser Ahora me rayo Ahora me rayo Y de repente Plas Cómo mola Tío El modo bestia Cómo mola El modo bestia Y el Kamehameha Por 10 Con el modo bestia Le pega muchísimo Le pega muchísimo Le pega muchísimo El Kamehameha Con el modo bestia Chavales Esto es espectacular Esto es increíble Lo que están haciendo Con Dragon Ball Es espectacular Yo no sé por qué Han sacado antes La actualización gratuita Que el DLC No tengo ni idea Pero quiero probar una cosa Aquí en este vídeo Con vosotros Y es irme un momento Al modo entrenamiento Y utilizar la transformación Para ver si realmente Bueno Para ver si realmente Pues bueno Puede Puede el personaje Hacer esa cinemática ¿No? Que yo creo que Tiene que ser Tiene que ser espectacular Entrenamiento Podría ponerme El modo bestia Activado La ropa de Goku Me mola Podría ponerme Otra cosita Vale Voy a luchar Contra Bandai Y voy a hacerlo En ruinas de West City A ver qué es lo que me encuentro Porque Vaya tela Vaya tela Con la cosita Wow Wow Dragon Ball Me encanta Me encanta Vale Modo bestia activado Vamos a ver Si me hace La cinemática Me la hace LOL Wow Wow Tío Como mola Tío Como mola Miradlo Es que está guapísimo Tío Mirad como se queda Está guapísimo No sé si lo puedo ocultar todo Gua Gente Gua Espectacular Chicos Yo me despido Espero que os haya gustado el vídeo Los hayan subidos Jamás serán vencidos Como siempre Podéis darle al botón de like Activar la campanita Seguirán habiendo novedades de Dragon Ball Por supuesto La iremos subiendo en el canal Muy importante El canal secundario Que tenéis en la descripción Donde me podéis seguir Donde vamos a jugar al Resident Evil Ahora dentro de poquito Al 4 Remake en directo Y muy importante Quiero que todos los Saiyans Por el amor que tenéis a Dragon Ball Me sigáis en Instagram Lo tenéis en la descripción Twitter e Instagram Donde subo un montón de cosas Vale Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si os haya gustado Podéis darle al botón de like Suscribiros Activar la campanita Si no estáis suscritos Y los Saiyans unidos Ya sabéis jamás serán vencidos Nos vemos en un nuevo vídeo Hasta la próxima Chao Todavía no nos sigues En el canal secundario Pues es tu oportunidad Compañero Porque vas a disfrutar De un canal Con un montón de variedad En videojuegos God of War The Witcher Hogwarts Legacy Harry Potter FIFA De todo Todos los videojuegos Del mundo gaming O casi todos Los vamos a probar En el canal secundario Si todavía No te has suscrito Tienes el enlace En la descripción Corre Y suscríbete Para crear La segunda Comunidad Saiyan ¡Suscríbete al canal!